Sigo ya con la iluminación, en este caso vamos a hacer iluminación natural. Bien, vamos al panel de sol, que está acá también, activamos sol, desactivemos luz de nital. En el sol, en el panel del sol, observen que tenemos también parámetros que debemos configurar. Primero activar, y acá podemos dejarlo, bueno, no me molesta el color, podemos poner configuración de la aplicación como para trabajar mejor. Entre esos atributos tenemos el norte, la posición del norte, y si tuviéramos activo la sombra, podríamos ver, vamos a activar la sombra. Con el norte, modificamos también la posición de la sombra. También podríamos modificar la fecha y hora. En este caso el mes, acá la hora, también tiene incidencia en la sombra. Y obviamente el lugar geográfico, que en este caso lo puse en Santiago de Chile. Una vez que logré una sombra interesante, esta posición del sol, no lo puedo activar sino de manera manual, acá, también me ayuda a resolver la sombra, la posición de la sombra, tanto sea en altitud como en azimut, que es un ángulo, el ángulo de los rayos. Una vez que logré lo que me interesaba, lo puedo guardar. Yo lo tengo guardado, así que ahora lo voy a abrir, y voy a la carpeta que tengo guardado. Este sol, abrimos, y esta es la posición del sol que consideré adecuado para este modelo. Una vez que definimos la posición del sol, veamos cómo se ve renderizado. Y ver si con la iluminación del sol es suficiente este modelo. Observen que la iluminación del sol me da lugares oscuros, que es la parte interior. Ya vamos a mostrar un render mejor. Este renderizado es la captura de la pantalla que estuve haciendo, con fondo y diferentes pisos. Este renderizado es el renderizado que más o menos queremos lograr. Son distintas posiciones de sombra y tipos de sombra. Esta es la del sol, esta es la de luz del cielo. Miren la intensidad de la sombra, sombras blandas, más oscuras. La sombra me están diciendo, ¿qué me indica la sombra? ¿Qué creen que me puede decir una sombra? En cuanto a, por ejemplo, una sombra oscura, una sombra nítida, el largo de la sombra, si la sombra es muy larga, si es muy corta, ¿qué me dice la sombra? Bien, al mediodía, cuando el sol está casi vertical, la sombra es casi inmediata, corta, ¿verdad? Una sombra larga, ¿qué me está diciendo? Que es atardecer o amanecer. Entonces, tenemos que tener presente, relacionar ahora, como dijimos, los aspectos de renderizado. Ya nosotros estamos pensando en el sol, la sombra y también el fondo. Si el fondo es de día, tendría que pensar cómo sería esa sombra, ¿no? Si es en pleno día asoleado o soleado, si quieren, donde la sombra, ¿cómo es la sombra en un día con sol y en un día nublado? ¿Qué notan de diferente? ¿Cómo sé, mirando la sombra, si el día es de sol pleno o es nublado, o amanecer o atardecer? ¿Cómo? Bien, esas son las características de la sombra. Sombras de borde definido para un día de sol y, además, la densidad de la sombra es oscura. Un día de sol pleno. Un día nublado, tendríamos, dependiendo del grado de luminosidad, una sombra con bordes difusas y sombras de color menos densa. ¿Ok? Esto es importante. Ustedes se van a dar cuenta que cuando hacen un render o miran una renderización o representación hecha por otra persona, lo van a notar cuando algo no está bien. Si pongo un sol, un cielo, un fondo de cielo con sol pleno y, de repente, tengo una sombra difusa, hay algo que yo no estoy entendiendo, ¿no? O al revés. Entonces, todos esos aspectos deben ser coherentes, por lo menos, en elegir el fondo y en elegir el tipo de iluminación con la sombra que voy a agregar a mi modelo. Entonces, algo de eso es lo que se tuvo en cuenta acá, con esta sombra difusa y un fondo también casi neutro. Esto era demasiado clara la sombra. Entonces, pensé, digo, no puede ser tan clara la sombra para un día de un cielo de este color, aunque después puedo manipular la imagen de fondo. Esto sí, algo más parecido a lo que sería el color iluminado del fondo. Bueno, de ese modo, tengo que ir relacionando, desde el punto de vista perceptivo, cada uno de los aspectos o elementos que hayamos agregado en el proceso de renderizado. Recuerden que nosotros tenemos como una intuición o lectura natural. Si uno mira una imagen, aunque no sean arquitectos ni tampoco artistas de ninguna clase, uno percibe que algo no está bien. ¿Vamos entendiendo hasta ahí, chicos? Son muchos aspectos, todos los aspectos o elementos de renderizado, nuevamente, interactúan entre sí. Y nosotros, como perceptores, tanto sean docentes, comitentes, a quien sea que ustedes muestren su trabajo, tiene una intuición natural para darse cuenta cuando algo no está bien. ¿Cuándo decimos que un render está bien o una representación está bien? Cuando hay una coherencia de todos esos aspectos que vimos. Esa coherencia, si queremos detallar, son los que vinimos diciendo hasta ahora. En el video tutorial, en los videos tutoriales que van a ser ahora de render exterior, y vamos a organizarnos de la siguiente manera. De hoy al martes, ustedes ven video de apoyo primero de 1 al 5. Son todos de Rhinoceros 5. Acá en clase yo explico sobre Rhinoceros 6. Pero aquellos que tienen Rhinoceros 5 tienen las explicaciones. Y también sirve para Rhinoceros 6 porque no ha modificado básicamente los parámetros. Lo que se modificó es algunas de las cuestiones más visuales y ubicaciones de paneles como las que les estuve mostrando. Ven primero los videos de 1 al 5. Luego hacemos el instructivo, render exterior, que son como 7. Ahí está subido en el aula el archivo de trabajo. Un archivo Rhinoceros, del modelo que está en el instructivo. Más librería de materiales y de bloques. Por favor se ponen a hacerlo hasta el martes. El práctico les voy a dar el martes recién. O sea que el martes en clase ustedes deben haber practicado algo. No algo, todo lo que se les está diciendo. Porque si no las explicaciones que se les da en clase para ustedes les va a resultar aburrido. Porque no van a entender de lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podremos hacer eso hasta el martes? ¿Sí? Bueno. El martes empezamos con aspectos más detallados. Mucho más específicos. Eso les va a exigir de ustedes una base de haber visto el programa. De haber manipulado algunos aspectos en el programa. ¿Está bien? Bueno. Una vez que ya tenemos, y ya con esto terminamos, en todo caso después tienen el quiz. Cuando ya tenemos resuelto todos los aspectos de renderizado en nuestro modelo. Vamos a guardar como, guardar como, y observen acá el rinoceros trae opciones de guardado. Vamos a guardar como reducido, con lo que hace es comprimir la geometría y guardar textura. Cuando hacemos eso, ustedes eso ya les pasó cuando mandan los archivos de los modelos. Entonces, mandan también una carpeta que dice texturas. Se guarda la carpeta de textura, no de bloque, de textura, más el archivo de rinoceros reducido. Bien. Eso van a ser, por lo menos para esta primera parte. Por ahora no tienen el práctico, pero cuando hagan el práctico van a hacer eso. Y cuando hacemos la renderización final, o la renderización que ya decimos, bueno, ya está, esto va a ser para el póster, la entrega final. ¿Qué vamos a configurar? ¿Dónde vamos a configurar? Vamos a vista, perdón, resolución y calidad. Y acá eligen, eligen la resolución en píxeles. Y también acá en la calidad, calidad buena. Suficiente. Calidad final también, pero creo que no hay mucha diferencia. De todos modos, ustedes revisen eso. Y la cantidad de píxeles por pulgada. Por ahí, estos si quieren aumentar, aumentan no más de 100. No más de 100 para una resolución de las más grandes que se ve acá. Ojo que estas imágenes tienen que ver con el tamaño en la que yo voy a diagramar en la lámina o en el póster. Esto después lo van a ver mejor en infografía con el arquitecto Gómez López. Creo que hicimos un pantallazo general del proceso total del renderizado. Algunas cosas detallamos un poco, pero todavía falta mucho más. Así que eso lo dejamos para la clase siguiente. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro? Para hacer un renderizado, por lo menos para el práctico 3, que creo que lo tienen que hacer después. Para obtener un renderizado no tan detallado, solamente un renderizado conceptual. ¿Están en condiciones de hacerlo?